Auxiliadora, oh Virgen bella, de nuestra vida, sé tú la estrella, y en las borrascas la dulce calma, de quien te invoca con fe en el alma. Tus hijos somos en nuestra guía, Auxiliadora, Madre querida. Tus hijos somos en nuestra guía, Auxiliadora, Madre querida. Tú que en el cielo reinas hermosa, Míranos dulce, Madre amorosa. Y por tu amable, divino Hijo, oh no nos prives de tu cariño. Tus hijos somos en nuestra guía, Auxiliadora, Madre querida. Tus hijos somos en nuestra guía, Auxiliadora, Madre querida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Día primero, oh María Santísima, Auxilio poderoso de los cristianos, que acuden llenos de confianza al trono de vuestra misericordia. Oíd los ruegos de este pobre pecador, que implora vuestro poderoso socorro, a fin de poder huir del pecado y de las ocasiones de pecar, así sea. Curación de un mal incurable José Morelli, exalcalde de Cacel, Turín, atestigua con fecha 27 de marzo de 1866. Nueve meses hacía que había sido atacado de una osificación gangrenosa, yacía en un lecho. Una parte de la cabeza y de la mejilla eran presa del mal devorador. Todas las medicinas habían resultado inútiles. Don Bosco, enterado de mi estado, tuvo la bondad de visitarme. Me expuso como otros enfermos habían recobrado la salud por intercesión de María Auxiliadora, y que me animó a pedírsela con una novena y hacerle una oferta para su iglesia. Acogí gustoso la propuesta y comenzamos con toda la familia la novena. Al penúltimo día, volvió Don Bosco, me dio la bendición de María Auxiliadora, y prometió celebrar una misa por mí. La mañana siguiente, a las siete y media, hora en que celebraba la misa, sentí una exacerbación del mal, y me doy cuenta de haberse iniciado una violenta supuración. La alegría invade toda la familia y me encuentro curado. Reconozco haber recibido este favor de Dios por medio de su augusta madre, invocada bajo el título de María Auxiliadora. Auxiliadora Consuelo del cristiano María Auxiliadora Al alma que te implora, escucha con piedad. A ti, cuya potencia del sarraceno impío, venciendo el poderío, salvó la cristiandad. Rogamos que hoy la salves del vicio y la mentira. De Dios calma la ira, destruye la maldad. La nave de San Pedro, en esta marbra vía, con mano fuerte guía, al puerto hasta llegar. Sostén al gran piloto, protege al Padre Santo. Sobre él tiende tu manto, que es manto tutelado. Consuelo del cristiano María Auxiliadora Confunda a los malvados, que dueños de la tierra. A Cristo hacen la guerra, siguiendo a Lucifer. Tu cetro poderoso, derrote sus legiones. Ondule tus pendones, triunfantes por doquier. Cual planta delicada, que la corriente mece, en este mundo crece la tierna juventud. Oh Madre, no permitas que seaje su belleza. Concédele pureza y amor a la virtud. Consuelo del cristiano María Auxiliadora Al alma que te implora Escucha con piedad Enséñale amorosa los místicos raudales De vida manantiales que brotan del altar Condúcele al banquete de santidad venero Y guste del cordero que es célico manjar Acude mi socorro, oh Virgen poderosa Si pérfida me acosa, maligna tentación Ahuyente del demonio, el silbo traicionero Serviente solo quiero, te doy mi corazón Consuelo del cristiano María Auxiliadora Al alma que te implora Escucha con piedad Alábente por siempre Auxilio del cristiano La lengua del humano Y el alto serafín Tu nombre lo repitan Los ecos del torrente Y en alas del ambiente Resuele en el confín Inclínense los cielos Al ver tu hermoso talle La perla ya en el valle Inclínese también Los hombres te saluden Tres veces cada día Y en grata melodía Te den el parabien Consuelo del cristiano María Auxiliadora Al alma que te implora Escucha con piedad Las súplicas atiende De tus fieles devotos Despacha nuestros votos Oh madre de bondad La gracia que te imploro Otórgame clemente De dones eres fuente Y fuente de piedad Jamás se huyó del mundo En la extendida esfera Que alguno a ti acudiera Sin ver tu compasión Por eso hoy a tu trono Me llego con confianza Pues sé que mi esperanza No encierra una ilusión Consuelo del cristiano María Auxiliadora Al alma que te implora Al alma que te implora Escucha con piedad Del cielo a la vereda Enséñame cual faro Feliz bajo tu amparo Mi vida ha de pasar Sin miedo a las borrascas Iré cual navecilla En la celeste orilla Tu rostro a contemplar Más antes en el día De mi postrera hora María Auxiliadora Tu auxilio invocaré Y entonces confiado Envuelto entre tu manto Con sueño dulce y santo En paz me dormiré Consuelo del cristiano María Auxiliadora Que te implora Al alma que te implora Escucha con piedad Oración final María Santísima Madre de bondad y misericordia Quien a menudo Con vuestro patrocinio Vibrasteis al pueblo cristiano De los asaltos Y ferocidades De los musulmanes Libertad Os suplicamos Nuestras almas De las acometidas Del demonio Del mundo Y de la carne Y haced que podamos En todo tiempo Alcanzar completa victoria Sobre nuestros enemigos Amén María Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros María Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros María Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Dios te salve Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Oración de San Juan Bosco A María Auxiliadora Oh María Virgen poderosa Grande e ilustre Defensora de la Iglesia Singular auxilio de los cristianos Terrible como un ejército Ordenado en batalla Tú sola has triunfado De todas las herejías del mundo Oh Madre En nuestras angustias En nuestras luchas En nuestros apuros Libranos del enemigo Y en la hora de la muerte Llévanos al cielo Amén Cuando todo es inútil Cuando todo es inútil Nos queda María Cuando en el hogar Cuando nos damos cuenta De que no logramos De que no logramos Lo que aspirábamos En santidad En renovación En éxito En conseguir el ideal Queda María Queda María En el nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Novena de la confianza Madre amable de mi vida Auxilio de los cristianos La gracia que necesito Pongo en tus benditas manos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Tú que sabes mis congojas Pues todas te las confío Da la paz a los turbados Y alivio al corazón Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén 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 Jesús Amén Y aunque tu amor no merezco No recurriré a ti en vano Pues eres madre de Dios Pues eres madre de Dios Y auxilio de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Amén Santa María Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Jesús. Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Y damos la gracia a nuestra Madre María Auxiliadora. María Auxiliadora, ruega por nosotros. María Auxiliadora, ruega por nosotros. María Auxiliadora, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, Santísima Virgen María, ruega por nosotros, tus hijos amados. Ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos. María Auxiliadora, ruega por nosotros. Dios te salve, María, nuestra Madre protectora. Auxilio de los cristianos, Santísima Virgen María, ruega por nosotros, tus hijos amados. Ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos. Con fe, Madre querida, tu auxilio vengo a implorar. Te entrego toda mi vida, de rodillas ante tu altar. María, Auxiliadora, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, que recurrimos a ti. Auxilio de los cristianos, Santísima Virgen María. Ruega por nosotros, tus hijos amados. Ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos. Por eso, con gran confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Que haya paz en el mundo, que ya no sufran los niños, amarnos unos a otros, como Jesús nos ha pedido. Auxilio de los cristianos, Santísima Virgen María. Ruega por nosotros, tus hijos amados. Ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos. Auxilio de los cristianos. Gracias. Gracias.